La idea era ratificar nuestra posición de acompañamiento pleno a la Presidenta de la Nación y a la política que está implementando todo el tema del tratamiento de lo jodal y particularmente después de la decisión del juez Griesa de declarar a la Argentina en desacato. Nos parecía conveniente en esta reunión del partido hacer un análisis de eso y ratificar esta posición a través de un documento como el que le acabamos de alcanzar. El temario era un análisis de la situación, un informe de la Presidencia respecto de la actuación del Consejo Nacional del partido de que se produjo la normalización en el mes de mayo, se ha avanzado bastante, ha habido presencia institucional en distintos actos, ir elaborando también un cronograma de actividad de distintas secretarías, presencia en distintas provincias, estamos analizando, ratificar algunas de las acciones que estuvimos haciendo en la ciudad de Tandil el último fin de semana en otras provincias, particularmente se está considerando la posibilidad de hacerlo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe y en la provincia de La Rioja, e independientemente de eso se resolvió también por unanimidad en el Consejo Nacional del partido una decisión que se venía evaluando respecto de la necesidad de normalizar de una vez por todas el Distrito Santiago del Estero, dándole un plazo definitivo para que se convoque a elecciones internas, que esto se fijó en un proceso de 180 días. Hay un convencimiento pleno de que el Distrito Santiago del Estero es un distrito donde el penalismo merece una consideración y una participación en la vida política interna y pretendemos avanzar sobre el año 2015 en lo que son las elecciones generales en todo el país con un distrito normalizado en este sentido. Las PASO están convocadas por el Gobierno Nacional, hay una ley nacional que las convoca para el mes de agosto, esto se está dando y nosotros hemos considerado la presencia de varios precandidatos presidenciales en nuestro espacio que están cumpliendo con su tarea proselitista. En su momento habrá definiciones políticas que a lo mejor hacen cambiar la cantidad de candidatos, pero por ahora todo sigue igual, el peronismo está trabajando, está presente, está realizando actividades, acabo de mencionar lo de Tandil el último fin de semana, hay distintos sectores del movimiento que se están desarrollando y estamos dando gestos de unidad y de coherencia a nuestro accional político, que es lo que pretendemos. Mostramos y tenemos un peronismo unido más allá de nuestras disidencias, pero con un objetivo común que es defender el proyecto nacional, acompañar a nuestra Presidenta hasta el último día de su mandato y tener expectativas muy claras para el 2015. Ayer Massa se mostró en su provincia en una alianza con Gerardo Morales, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que los que tienen que opinar son ellos, para mí mejor porque tengo la posibilidad de competir con un solo adversario y matar dos pájaros de un tío. Gracias. ¿De esta tarde, de la reforma del Código Penal del Placiosal? Me parece muy bueno, creo que el tema de la promulgación de un nuevo Código Civil y Comercial es importantísimo para la historia de la Argentina después de tantos años y de tantas modificaciones de un Código Civil de más de un siglo que tuvo modificaciones parciales y generalmente fuera de procesos democráticos. Y el anuncio de la Presidenta de seguir avanzando en una reforma ahora de la legislación procesal penal es importante para todos los argentinos.